¡Hoy vendemos la casa! ¡Hoy nos convertimos en millonarios! No somos nada, no somos nada, cuñadita Cuñadito, Lucho te quería tanto Sí, yo he sido tan ingrato Ay, por lo menos lo reconozco ¿Te acuerdas de Joel? Claro, sobrino, ¿cómo estás? Tío Ella es... Claro, mi sobrina, de nombre tan bonito, se llama... Grace, tío Grace, sí, ¿cómo estás? Jamito, te presento a tu tío Pepe Solamente lo conocía por fotos, ¿cómo estás, campeón? ¿Qué tal? Mi abuelita dice que eres un sinvergüenza y se te suela ¿Qué? No, estaré vigilando Ay, Pepe, ¿y tú tienes novia? ¿O estás viviendo con alguien? Eh, bueno, sí, sí, estoy viviendo con alguien Hasta que por fin sentaste cabeza Ajá Oye, Pepe, ¿dónde está el champú, ah? Ay, Pepito Yo no sabía que era de esos No, 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 no es lo que están pensando Él es Tito, mi mejor amigo Tito, mi mamá, su esposo, mi cuñada, mi hermana, mis sobrinos Buenas, mucho gusto ¿Por qué se murió mi hermano? Todas las familias ¿Y cómo pasó con esta desgracia? Y entonces el ómnibus incendió Y Luchito no pudo escapar Nos llamaron para reconocernos Y solo nos mostraron un carboncito como de este tamaño Con el juezito tuvimos que ir a la morgue Pobrecito Cada vez que se acuerda cómo vio a su padre Se desmaya como pajarito herido ¡Pues, pues! ¡Pues, pues! ¡Pues, pues! ¿Qué pasó, papá? Ahora sí estoy más presentable Sí, porque eso de andar calato No te va a servir para impresionarte Mamá ¿Has visto al amigo de Pepe? No respeta nuestro luto ¡Míralo! Me devora con la mirada Ay, hija La gente en Lima ha perdido todos los valores Entonces, ¿por qué vinimos? No entiendo En Huamanga no nos pasaban esas cosas Vinimos porque nos iban a meter presos Eso no es cierto No es completamente cierto La verdad es que Luchito se metió en una serie de negocios Que no funcionaron Y el día del entierro Se aparecieron los acreedores Y se dijeron que nos iban a embargar Y otras cosas horribles Entonces tuvimos que escapar de ahí Y por eso nos hemos venido A vivir aquí ahora ¿Van a vivir en esta casa? Si no tienes inconveniente ¿Qué inconveniente va a tener? Si esta casa también es de mi Lucho Sí, pero es que justo con Pepe Habíamos que... Voy a dar una vuelta, compadre Dámela, tal ¡Pieter! ¿Qué le hicieron al estirado ese? Ha venido más prepotente Y más grosero que nunca Ah, pero yo lo puse en su sitio ¿Tienen visitas? Es la familia de Pepe Que acaba de llegar de Ayacucho Se murió mi hermano ¿Se murió? Se murió todito Se murió mi hermano, Pito Ahí viene tu patrón Ahí viene tu patrón ¡Señora Franchéca se murió de un chico! ¡Señora Franchéca se murió de un chico! ¡Señora Franchéca! Por favor, por favor Por favor Perdón, perdón Es que se ha conmovido No puede ni hablar ¿Quién es ese bruchito? Era su hermano Usted lo conoció, ¿verdad? Solo recuerdo dos chicos horrorosos Que eran hijos del chofer Parece que la familia entera Ha venido a Lima ¿La familia? Sí Cualquier cosa menos que esa enana horrorosa ¡Ahí ha vuelto! ¿Dijo algo? Nada, nada, pero vamos Ah, ya, por favor Adiós PUT Gracias por ver el video.